Muy bien, la siguiente pregunta de Cristian José Sarabia, abogada, me acaban de otorgar asilo político en Estados Unidos, ¿puedo traer a mi familia? Primero, felicidades Cristian, no me dice qué familia, no sé si son sus padres, sus hermanos, su cónyuge, sus hijos, pero una persona que recibe asilo puede incluir a su esposa o esposo y a sus hijos menores de 21 años. Entonces, si usted los enumeró en su solicitud de asilo, va a poder hacer un trámite para traerlos o si ya, parece que me dice que solo ha ganado el asilo, porque para el asilo son dos pasos, primero ganar el asilo y permanecer con el asilo político ganado por un año y después se hace el trámite para obtener la residencia permanente. Entonces, si está en la primera fase, en algunos casos los puede incluir y si ya le dieron la residencia permanente y está en la segunda fase, también los puede pedir como residente permanente. Muy bien, vamos a seguir con el tema que les prometí, solo con lo de carga pública. Muchas personas me dicen, bueno abogada, ¿a quién incluye? Y la manera de, prefiero contestar la pregunta casi al revés, en inversa. Más bien, ¿a quién no incluye esto de la carga pública o la nueva definición? Y a quién no perjudica y de esa manera se tranquilizan muchos y así también ustedes desglosan y dicen, ah, esa no soy yo o sí soy yo, tranquilo, ¿no? Primero, no aplica a toda persona que está solicitando refugio o asilo político. Entonces, si una persona ha pedido ayuda del gobierno, de cualquier tipo, por cualquier periodo de tiempo, si está pidiendo refugio o asilo, no le afectan estos nuevos cambios. Si está haciendo la solicitud de VAWA, que está o estuvo casado con un ciudadano residente y es víctima de abuso psicológico o físico y se está autoinmigrando, tampoco le afecta. Los que están haciendo la visa U porque son víctimas de crímenes violentos, tampoco son afectados por estos cambios más estrictos de definición de carga pública. Si son residentes permanentes, me están llegando muchísimos correos y preguntas, soy residente, me quiero hacer ciudadano, ¿este cambio me va a afectar? No, este cambio es para el que quiere lograr la residencia, o sea, está en cero y quiere hacerse residente. No para el que ya es residente y quizás quiera renovar su tarjeta, quiera viajar, quiera inmigrar a alguien o quiera hacerse ciudadano. Tranquilo, los residentes permanentes. Y tampoco afecta a niños menores de 21 años que son solteros y van incluidos en algún tipo de solicitud. Entonces, importantísimo saber que ese es el grupo el cual no debe preocuparse. Y tampoco afecta a personas, como dije anteriormente, que ya tienen una solicitud ingresada dentro de USCIS. Este cambio, hay tres lugares donde puede inmigrar una persona. En la corte de inmigración, porque lo quieren deportar y se está defendiendo de alguna manera, esa es una defensa en corte y un juez le da la residencia. Entonces, esa es una vía. La otra es en la embajada estadounidense en su país de origen, el cónsul americano a través del Departamento de Estado es el que le expide la residencia. Y el otro es dentro de Estados Unidos con USCIS, lo que le llaman ajuste de estatus. Entonces, estos cambios afectan a los que están haciendo el ajuste de estatus. Que vengan cambios en las embajadas, estoy segura que vienen, aún no los han anunciado, pero no dudo que esto también vaya a aplicar en un futuro próximo e inmediato este cambio también. Tampoco afecta a mujeres, tampoco afecta a mujeres que están embarazadas y van a pedir Medi-Cal o están pidiendo Medi-Cal o han pedido algún tipo de Medi-Cal de emergencia. Así es que estos grupos tranquilos, no pierdan el sueño, que no les diga que les van a afectar, no les afectaría. El presidente Trump rindió tributo a Martin Luther King, dejó una ofrenda floral en el Monumento al Activista por los Derechos Civiles en Washington, una ciudad que está en vilo.